Hoy les voy a enseñar a hacer totumas. Paso número uno, encontrar la mata de tapara para hacer la totuma. Esta es la mata de tapara. Fíjense que tiene hojas a lo largo de todo el tallo. Y allá arriba pueden ver las taparas que vamos a arrancar para hacer la totuma. Vamos a elegir una que esté buena, bonita y al alcance de todos. Vamos a ver, creo que por aquí hay una, pero tengo... Hay que estar pilas cuando vas a meter la mano en un lugar como este, de que no hayan otro tipo de animales. Mira, aquí está la tapara. Usualmente uno les da unos golpes para ver cómo suena. Y dependiendo de cómo suene, puede estar hecha. Lo que voy a hacer es girarla. Casi se me cae. Y aquí está. Ahora vamos a hacer una totuma con esta tapara. Aquí pueden reconocer también la planta. Miren esa mata tan bella que tenemos a lo largo de todo el tallo. Ya la tenemos, así que vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer es vestirnos con una ropa que se pueda manchar y que no te pese tanto. Estos pantalones ya no me quedan. Así que está bien. Y vamos a preparar nuestra superficie de trabajo. Vamos a protegerla. Puede ser como una bolsa de papel. O algo así. Hola, miñi. Vamos a hacer totuma hoy. A partir de tapara. Ya tú sabes cómo es eso, ¿verdad, miñi? Ya sabes. Entonces, lo que hago es abrir la bolsa de papel de manera que me quede una gran superficie que proteja la mesa de mi mamá. Entonces, hay diferentes especies de taparas que te pueden dar totumas diferentes. Esta fue la que acabamos de agarrar ahorita, que es redonda y grande. Hay unas que son redondas y pequeñitas y hay unas que son un poco más alargadas. Lo que vamos a hacer es picarlas, sacarlas todo lo que tiene adentro y rasparlas bien. Entonces, para picarlas vamos a necesitar una especie de serrucho o segueta, pero mientras más pequeños los dientes mejor porque se pueden romper raro si lo tratas de hacer con un serrucho más grande y puedes dañarla. Y también vamos a necesitar una cuchara y si está afilada mejor porque necesitamos raspar bien. Nosotros tenemos esta herramienta que hacemos en casa, que es un pedazo de metal que afilamos y con esto raspamos la totuma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es marcarla. Para eso necesitamos o un pabilo, tú ves cuál es el tipo de corte que le quieres hacer dependiendo del producto que tú quieras hacer, si quieres hacer como una especie de envase así o si quieres hacer dos tapas así, esta veo que tiene un buen punto de apoyo aquí. Olvídalo, no lo tiene. Vamos a ver. Oh, vamos a picarla así. Vamos a agarrar el pabilo y vamos a amarrarlo. También pueden marcarlo con un tirro y necesitamos un bolígrafo o un lápiz, un marcador que se pueda borrar porque si no después te va a quedar marcado y mejor no. Empezamos con el proceso de marcado. Yo lo que hago es tratar de no empujar con el marcador o el bolígrafo el pabilo porque eso pasa mucho. Terminas empujándolo y terminas moviéndolo. Hay momentos en los que no te va a marcar, no te preocupes, pero marca puntito, 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 puntito. Lo que puedes hacer también es rasparlo un poco. Aquí vamos. También puedes hacer una referencia de altura y ahí darle vueltas. Una vez marcada, papá la marcó aquí con un marcador, lo que vamos a hacer es marcar con la cegueta ahora o con el pequeño serrucho, todas salieron. Entonces vamos a empezar a darle suavecito sin querer llegar hasta el otro lado. Solamente marcarla para tener la guía. Y esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque si te resbalas vas a rayarla. Y todo lo que tú rayes aquí en la parte de afuera va a quedar en el diseño final. Entonces, si tú agarras con una navaja amellada o con algo que puedas raspar la superficie y empiezas a hacerle dibujos, esos dibujos te van a quedar después. Yo no soy tan artista, pero quedan muy lindas. Esto mancha, recuerden. Esto mancha muchísimo. Así que tengan a mano. Tengo aquí para botar la pulpa y vamos marcando con el serruchito, poco a poco, con mucha paciencia, toda la tapada alrededor. Si me ven que estoy así es que no tengo los lentes puestos y no veo muy bien. No sé dónde están ahorita. Pero bueno. Ok, ya le dimos la vuelta completa marcándolo con la cegueta. Ahora lo que vamos a hacer es darle con la cegueta en un punto. Hasta que traspase hasta abajo. Hacia la parte interna de la fruta. Ustedes van a sentir una diferencia en la resistencia. Aquí ya logramos pasar hacia abajo. Entonces aquí vamos a meter la cegueta y ahora vamos a empezar a serruchar de esta manera todas las frutas. Esta parte no es sencilla. Necesitan buscar un buen punto de apoyo y una mesa que no se mueva tanto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sacarle la pulpa. Para esto vamos a necesitar la cuchara. Y es facilito. Pues le vamos dando vueltas así. Y bótala en un lugar donde no vaya a manchar a nadie. Yo tengo aquí esta... Porque esta es la pulpa es la que mancha. Así te va a quedar. Vamos con la otra mitad. Y yo aquí tengo otras dos mitades a las que les voy a sacar todo de la pulpa. Y así hago todas las tareas de una sola vez. Recuerden que esta pulpa mancha mucho, mucho, mucho. Apenas terminen de hacer esto, lávense las manos porque si no les va a teñir las manos, las uñas, todo, todo. De un color marrón muy, muy oscuro. Y la ropa, olvídalo. No se va a salvar. ¿Está supervisando, John? Esta es mi hermano supervisando que esté haciendo la cosa bien. Y yo. Damos todo lo que podemos con la cuchara. Y nos va a quedar así, más o menos. Pero fíjense. Que ahora vamos a entrar con esta herramienta. Y vamos a raspar hasta llegar a esta parte. Vamos a quitarle toda esta pulpa blanca. Y vamos a llegar a esta parte con todas las tapadas. Para eso se necesita una herramienta con filo. Paciencia. Vamos a raspar bien. Estas venitas que tiene, también se las tienen que quitar. Y así es como se hace nuestra totuma a partir de una tapada. Ya saben reconocer la planta, ya saben cómo picarla, ya saben cómo sacar la pulpa, ya saben cómo rasparla bien para que quede así preciosa. Y después le pueden lijar los bordes. Y ya tienen su totuma que pueden hacerla así, pueden cortarla así, pueden hacerla de muchas maneras. Pueden hacer cucharones también. O sea, si esto después lo cortan finito por acá, pueden hacer un cucharón muy bonito. Después quiero ver qué instrumentos hacen ustedes con esto. Pueden hacer coladores y le abren huequitos para agarrar pasta y colarla. La verdad es que esto es una planta maravillosa. Es parte de nuestra cultura y tenemos que mantener este conocimiento. ¿Sabes qué? Me pasó que estaba llevando mis totumas y mucha gente me estaba diciendo, ay, qué buena cantidad de aguacates te estás llevando ahí. Si ustedes ven una mata de tapara importante, piden permiso. Hablen con los dueños de la mata. Y si la mata no tiene dueño, pueden agarrar las que están en el suelo o las que estén bien hechas. Y si ustedes quieren una mata de tapara en su casa, pueden recortar una... Es que hay una mata de tapara allá. Ahí está la mata de tapara. Ustedes pueden recortar una rama, una rama grande como de este tamaño. Y esa rama entierran en la tierra y no la toquen más. Le echan agua, pero no es que la están meneando. Póngale unos palos de cerca para que los perros no la estropiecen ni nada. Y ahí van a empezar a enraizar esa ramita, ese esqueje. Y bueno... La matica de tapara. Ah, este tiene un nudo todavía aquí. Hay que quitárselo. Listo. Salió. La pobre no sabe nada. Es lo mejor. Silla de la casa. Hola, papá. Ah, disculpa. No, vente, vente. Estoy aquí haciendo la copita esta. A ver qué tal. Y la que me ibas a hacer a mí la partiste. A ver. No, pero está perfecta. Se puede utilizar la mitad y ya está. Papá. Pero no está tan 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 mal. No, se puede arreglar. Cuéntanos algo sobre las totumas y las taparas, papá. El árbol de taparas. El árbol de taparas. Crescencia Cujete. Ese es un árbol extraordinariamente útil en toda la América. Y se utilizó para hacer los envases para beber, tomar, comer. Y hay gente que yo he conocido que dice que la mejor sopa es la tomada en taparas. Sí, sí. La taparita de tomar café que es pequeña, así como un pocillo de una mano. Como esta un poquito. Va mucho más pequeña. Pero, ah, es más chiquita que esta. Entonces se pule por dentro, se pule por fuera, se lice, se limpia y eso la va lijando y puliendo hasta que queda casi como una porcelana de transparente. Y cuando tú tomas el café, puedes verlo a través. Ay, qué lindo. Y la gente en las casas, especialmente en Upata. Y cuando yo estaba muchacho, fui con un amigo mío que estudiaba conmigo y nadaba conmigo. Max contaste a su casa en Upata y me sirvieron el café en esas taparitas. Muy orgullosa la señora de la casa porque la taparita era casi como una porcelana. Qué linda. También esa taparita pequeña sirve para hacer las maracas que tocan la gente. Es musical la paraca esa. Y también utilizan esa... Le falta, le falta, le falta todavía. Esa taparita pequeña que se llama... a Margarita la llaman Peco. Peco. Es un nombre buenísimo para un perro, Peco. Le utilizan para, claro, para hacer maracas, básicamente. ¿Y qué le ponen adentro de las maracas? Semillas de capacho. El capacho de la cana índica. Ese capacho tiene unas pepitas negras, suelta unas pelotitas negras, unas semillas negras, extremadamente duras, que los norteamericanos llaman Indian Shot. O sea, disparos indígenas. Y es porque durante las guerras que ellos tuvieron con los indígenas, al agotarse el plomo, utilizaban las semillas de estas canas. Porque eran muy regulares. O sea, la cana índica. Ajá, pero esas están verdes todavía. Sí, no están verdes todavía. No están maduras, pero... Le estaba explicando, Ana, que se llamaba Indian Shot. Porque, vamos a decir, consigo unas negras y ya te las traigo. Ah, no te preocupes. Mira, mira qué linda. Oye, pero... ¡Mmm! Que como planta ornamental es preciosa. ¡Ole, mami! ¿Qué estás haciendo, mami? Estamos aquí grabando un video sobre las taparas. Cuéntanos tú sobre las taparas. Mami, imagínate. Cuéntanos algo. Ahorita justo estaba colocando unas taparas de adorno. ¿Ah, sí? Dejó con un piso para eso. Para mí son hermosas. Y, bueno, imagínate. La mayoría de las casas del interior del país tienen una marca de taparas sembradas. Además es un árbol bellísimo. Y todas las variedades de tamaño, pues, antiguamente se usaban como piezas utilitarias. Para tomar sopas, para servir las sopas, como colador, como cualquier ejemplo. Eso no pasa nada. Sin embargo, hoy se mantiene todavía vigente, a manera de ver, Apenas cruzas la autopista, pues, ya te consigues con matas y taparas en el camino. Y... Es muy bella. Son muy lindas. Muy lindas. Me encantan. ¿Cómo se cuida la planta? Es bastante. Eso es... Eso son como quince días después de luna llena. Cuando la luna empieza a menguar su tamaño. Entonces, ahí tienes quince días para podar las matas, para resembrar, para hacer todo lo que tú quieras con las matas. Y las taparas delicadas, entonces las tienes que cortar en diagonal. O sea, el tallo, una vez que cortas la rama... ¿De qué tamaño me recobieron? Justo ese tamaño. 50, 60 centímetros. ¿De verdad? Perfecto, sí. Y bueno, no sé cuánto mide eso. Calculando una regla de... Primario. Pero... Ah, entonces una vez que tienes tu ramita, la cortas en diagonal, así. No recta, sino en diagonal, así. Exacto. Ambas. Ambos plazos. Ah, ambas extremas. Exacto. Ok. Diagonal. ¿Y qué haces después? Bueno, tienes que abrir un hueco, tener tierra abonada, o tierra negra. Y esa tierra es perfecta. Entonces ya haces mucha agua. O sea, es casi que hacer un charco. Hay gente que le coloca enraizador, que son unas hormonas que ayudan al crecimiento rápido de la planta, y le puedes colocar eso. O, yo nunca lo he usado, pero... Pues... Eso es muy válido. En estos tiempos varias cosas son válidas. Y luego que le echas, que haces ese charco con el agua y la tierra negra, le pones más tierra negra. Le colocas unos palitos alrededor para que los perros, la gente que te ayuda en el jardín, no se la lleven por el medio, porque si lo tropiezas, no pegan. Las hormonas son muy delicadas. Entonces, bueno, nada. Eso es. Y aguita, aguita. Mucho agua. Mucho agua. Y el cuidado de... Sí, todos los días si no llueve. Ah, ¿todos los días? Si no llueve, todos los días, porque de verano voy a estar pegando duro. Y una vez que ya, tú la ves que va echando... ¿Hay que quitarle las hojas en algún momento? No. Ah, ¿con hojas y todo? Yo entierro todo completo. Ah, pero no. En realidad, cada jardinario tiene su técnica. Ok. Y eso es muy válido. Siempre que la mata, pegue. Y para ello tienes que asegurarte que esa estaquita tenga unos palitos alrededor, porque a veces se meten bichos, animales grandes y van tropezando todo y te tumban y ya no te da más. ¡Cónchale! Las raícitas son muy delicadas y una vez que se desprenden, ya se matan en el agua. ¿Y la puedes meter en agua para que suelte raíces o directamente en la tierra mejor? Hay gente que la deja un rato en agua. Yo he experimentado, en mi caso particular, que la siembro directo y pegan igual. Miren como tiene el jardín mi mamá. Precioso. Esto es a punta de conocimiento, de preguntadera, de insistencia y de dedicación. Y yo trato de sacarle los trucos a mamá para que me cuente. Si, no, no, hay que dedicarle tiempo. Las amigas mías le dicen, es que se me muere. Yo les he dicho, básicamente lo que necesita es agua. Ciertamente tienes un problema de agua, pero también puedes usar el agua reciclada de los... Cuando lavas las verduras, esta agüita la conectas y se la puedes echar a tus matitas, a los helechos y esas cosas. Ah, y cuando hierves, por ejemplo, verduras sin sal y sin nada, esa agua, después de que se enfría, importante, también se la puedes echar a las maticas. Y yo le voy a tomar porque te vas a tragar la misma. ¡Jaja! ¡Luis, cómo estás? Sí, está mi cariño. ¿De dónde eres tú primero? Yo, de... los maneres. ¿Dónde quedan? Esos quedan en el sur de la agua. ¿Cómo usan ustedes estas... las tutumas? Porque, ¿cómo las preparan y cómo las usan? Ah ya? Para... Ay, ya no pasé. Las redondotas hechas para la sopa. qué lindas son. Claro, son buenas espacias para comer sopa, para beber agua así chiquitica, claro, la picas completo por aquí y sacas tú. Tú taparas para comer sopa. Hay unas más grandes, pero ya están unas así. ¿De verdad? Hay unas taparas de este tamaño. No. ¿Sí? Y no sé cómo la soporta, la mata, esas culatas. Todas unas jibichas. Hay unas taparas así, Karen, así, grandísimas. Pero yo quiero una. ¿Y cómo se secan? Las sombras creo yo, sol y sombra, porque si las dejas todo el tiempo en sol, se descuadra. Entonces hay que dejarlas secar a la sombra, no en el sol. Gracias, ya saben. Pero Titán, ¿a dónde vas? Dame un besito. Me ignora. Qué bueno, qué alegría. Ya saben hacer sus propias tatumas. Quiero ver los resultados. Recuerden dejarla secar a la sombra una vez que le hayan quitado. Vamos a hacer una recapitulación. Este, ese fue retroceso. Ya sabemos reconocer la mata de tapara. Una vez que encontremos una tapara que esté buena, que esté hecha, la agarramos y la rotamos. Y vamos a decir qué vamos a hacer con ella. Qué vamos a hacer con ella. Vamos a hacer, vamos a picarla a lo largo, vamos a picarla así, vamos a hacer un vasito, vamos a hacer un cucharón. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que hayamos decidido qué vamos a hacer con ella, vamos a marcar con un lapicero, con un bolígrafo, con tirro, dónde va a hacer el corte. El corte lo vamos a empezar a hacer suavemente con una cegueta de dientes pequeños, poco a poco a poco, para ir marcando dónde debería ella romperse. Y una vez que ya lo hayas marcado de forma superficial, entonces es que vamos a empezar para llegar hasta la parte de adentro. Una vez que hayamos llegado a la parte de adentro, empezamos así, por todo lo largo de la tapara. Cuando tengamos esto, vamos a agarrar una cuchara, y con la cuchara vamos a quitar toda la pulpa. Y después, es importante el sonido. Y después de quitar toda la pulpa, vamos a raspar esto bien. Nosotros tenemos una herramienta que hemos usado y afilado para esto, que es un pedazo de metal, que por un lado es curvo y por el otro lado es recto. Y este filo es el que nos ayuda a raspar muy bien toda la parte de adentro de la totuma. Ahora ya tiene pinta de totuma. Lo raspamos bien, que no quede nada, nada. Si tiene nudos, se los quitamos. Mira que queda un pedacito. Le quitamos todo, todo, todo lo que podamos. Raspamos, raspamos bien. Y después de esto, lo vamos a dejar secar a la sombra, al sol. No. Y si ustedes se sienten habilidosos, artistas, inspirados, pueden agarrar con un cuchillito o con algo. Y pueden empezar a raspar esta parte verde. La pueden empezar a raspar haciendo dibujitos. También con estas máquinas rotatorias manuales pueden hacerlo también. Yo aquí no tengo nada con lo que lo pueda hacer y que me salga bien. Pero sí, básicamente es rasparlo. Y una vez que se seque, esos dibujitos van a quedar. Así que, ya saben, ya saben, hacer su totuma y decorarla. Eh, miñi, ven. Dame un besito. Te quiero. El mejor perrito. Te quiero, miñi. Y eso. Disfruten el proceso y hagan muchas preguntas y aporten, porque de eso se trata. Uno no se las sabe todas y uno siempre está en proceso de aprendizaje. ¿Qué tal? Un besito.